Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar acerca del metabolismo del calcio y del fósforo. Comenzando con el calcio, tenemos en nuestro organismo aproximadamente un kilo de calcio, el que se distribuye en su inmensa mayoría en el esqueleto, en donde existe cerca del 99% del calcio y en su mayoría como cristales de hidroxiapatita cuya fórmula poseen a continuación, y en un 1% se encuentra en los tejidos blandos. En el compartimento extracelular que incluye el plasma, tenemos solo un 0,2% del calcio total de nuestro organismo y es el calcio plasmático el que se mide en los estudios de laboratorio. A nivel intracelular, la concentración de calcio en el citosol es baja, es submicromolar, mientras que es mayor en algunos compartimentos intracelulares, tales como la mitocondria o el retículo endoplasmico. Los tres órganos principales en el mantenimiento de las neostasias del calcio son el intestino, el hueso y el riñón. Comenzando por el intestino, se ingieren en una persona adulta aproximadamente 800 miligramos a un gramo de calcio por día. Y además se secretan hacia el intestino, hacia la luz intestinal, cerca de 150 miligramos de calcio. De esos 950 miligramos de calcio totales que se encuentran en el interior entonces del intestino, la absorción es ineficiente, se absorben aproximadamente 300 miligramos y el resto son excretados por las heces. Dije aproximadamente 300 miligramos son absorbidos porque en realidad la absorción está regulada, fundamentalmente como veremos después, por la forma activa de la vitamina D. El otro órgano importante en el mantenimiento de la neostasis del calcio es el hueso. En una persona adulta, la misma cantidad de calcio se deposita en el hueso por día como se reabsorbe. Y tenemos que cerca de 300 miligramos por día se depositan y esos mismos 300 miligramos de calcio por día se eliminan del hueso. Parte del calcio plasmático es filtrado a nivel del riñón si se filtran cerca de 9 gramos de calcio por día a nivel renal, de los que la inmensa mayoría se reabsorben y solamente 150 miligramos de calcio se excretan por la orina. Sumando los 150 miligramos de calcio que son excretados por la orina más los 150 miligramos aproximadamente que se secretan hacia la luz intestinal, tenemos que se eliminarían del organismo diariamente 300 miligramos de calcio que son compensados por el calcio que es absorbido, por estos 300 miligramos de calcio que se absorben diariamente de tal manera que no entremos ni en una acumulación de calcio en nuestro organismo ni en un déficit. Del calcio que circula en el plasma, circula libre como calcio iónico libre cerca de un 50%. Circula unido a proteínas en un 40% mayoritariamente unido a la albúmina y como complejos con añones orgánicos un 10%. Esos añones pueden ser por ejemplo el bicarbonato, el lactato, el fosfato. A nivel intracelular, sabemos que la concentración a nivel citosólico es muy baja, es submicromolar, o sea por debajo de 1 micromolar y cercano a 100 nanomolar. Estos son concentraciones mucho menores que las concentraciones que existen a nivel extracelular de calcio. Y que hay una compartimentalización intracelular, donde la concentración citosólica es muy baja, pero su concentración a nivel de retículo endoplásmico o a nivel de la mitocondria es mayor. Esto nosotros ya lo aprendimos cuando vimos mecanismos de acción hormonal, donde vimos que la concentración en el citosol era mantenida baja debido a que incrementos en la concentración citosólica son sensados por diferentes proteínas mediando la acción de algunas hormonas. En este esquema tenemos una representación del calcio plasmático, en donde además nos muestran la concentración total de las diferentes formas del calcio en el plasma. Entonces tenemos que aquí a la izquierda la escala está en miligramos por decilitro, ¿verdad? Y que el calcio total en el plasma es de cerca de 10 miligramos por decilitro, mientras que a la derecha la unidad utilizada es milimolar, 10 miligramos por decilitro de calcio total equivalen a 2,5 milimolar. El calcio, la forma del calcio que más nos interesa por ser la que cumple la mayor parte de las acciones biológicas es el calcio iónico libre, que es aproximadamente 50%, como vimos. Entonces esta concentración de calcio iónico libre es de 5 miligramos por decilitro o 1,25 milimolar y está muy regulada. Tanto el calcio iónico libre como el que forma complejos con añones como bicarbonato, etc., es lo que llamamos formas difusibles del calcio, ya que pueden filtrar a nivel del glomérulo renal, mientras que el calcio que está unido a proteínas no filtra a nivel del glomérulo renal. Aquí tenemos anotadas algunas de las múltiples funciones biológicas del calcio, varias de las cuales ya vimos a lo largo de este curso o de otros cursos. El calcio participa en la mineralización ósea, participa como segundo mensajero en la señalización celular, participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea, como veremos luego en CBCC6, regula varios procesos metabólicos, participa en la secreción, en la permeabilidad y excitabilidad celular. El fósforo. El fósforo está en nuestro organismo, ya sea como fosfato orgánico o inorgánico. En un 85% se encuentra en el esqueleto, también formando parte de los cristales de hidroxiapatita. En un 15% se encuentra en tejidos blandos y en el compartimento extracelular su cantidad es menor, es del 0,1% del fósforo total. En el plasma se encuentra ya sea como fosfato inorgánico libre, fosfato divásico, que es este que tiene dos cargas negativas, o fosfato monobásico, ¿verdad?, que es este que tiene una sola carga negativa, o puede circular unido a proteínas o formando complejos con metales en un 45%. El fósforo intracelular puede encontrarse formando parte de ácidos nucleicos, formando parte de fosfolípidos, por ejemplo, a nivel de las membranas biológicas, formando parte de ATP o de otros compuestos de alta energía, como la fosfocreatina en el músculo, o formando parte de proteínas con fosfato, que se llaman fosfoproteínas, y que tienen una función muy importante, por ejemplo, lo que es la modulación covalente de la actividad de algunas enzimas. Los órganos que participan en el balance del fósforo son los mismos que vimos para el calcio, el intestino, el hueso y el riñón. El fósforo es bastante abundante en diferentes tipos de alimentos. O sea, está ampliamente distribuido y es muy poco frecuente el déficit alimentario de fósforo. Consumimos diariamente cerca de 1.200 miligramos por día y además se secretan cerca de 150 miligramos de fósforo por día. Es decir, que tenemos al nivel de la luz intestinal cerca de 1.350 miligramos de fósforo por día, de los cuales se absorben la mayoría, cerca de 950 miligramos por día, y se excretan por las heces 400 miligramos de fósforo por día. Luego tenemos que el hueso de un adulto normal se encuentra en un equilibrio entre la cantidad de fósforo que se deposita diariamente y la cantidad de fósforo que se resorbe diariamente, que son cerca de 300 miligramos por día. Y tenemos que el fósforo se filtra, pero la mayor parte se reabsorbe a nivel renal y se excretan por día cerca de 800 miligramos de fósforo. Por lo tanto, si sumamos los 800 miligramos que se excretan por la orina y los 150 miligramos que se secretan hacia la luz intestinal, compensan los 950 miligramos de fósforo que son absorbidos diariamente, de tal manera de no encontrar ni en un déficit y en un aumento del contenido total de fósforo del organi. Como ven, la cantidad de fósforo que se encuentra a nivel sanguíneo es muy baja. El hueso está en constante remodelación y tenemos diferentes células que cumplen esta función de remodelación. En azul tenemos los osteoblastos, que son las células encargadas de la formación ósea, que provienen de células madre mesenquimatosas. Los osteocitos son osteoblastos que quedan inmersos en la matriz ósea que forman, ¿verdad? Son células muy particulares que sintetizan algunos mediadores que tienen mucho que ver con la meostasis del calcio y también del fósforo. Y por otro lado tenemos los osteoclastos, que provienen de células hematopoyéticas y que se encargan de la resorción ósea. Una de las funciones más importantes del esqueleto es proveer cantidades adecuadas de calcio como para asegurar que pueda cumplir con sus funciones, las funciones que ya vimos del calcio, ¿verdad? Siendo secundaria su función estructural. ¿Eso qué significa? Significa que frente a disminuciones de la concentración de calcio en el plasma y fundamentalmente del calcio iónico libre, esto va a ser sensado, se forman algunos mediadores que vamos a ver ahora, más adelante, que hacen que se incremente la resorción ósea pese a que eso dañe la función estructural del esqueleto. La regulación del metabolismo del calcio y del fósforo se lleva a cabo por dos hormonas principales que son la hormona paratiroidea, la PTH o paratormona, que es una hormona que produce un aumento de la concentración de calcio en el plasma y por la 1,25-di-hidroxicolecalciferol, ¿verdad? O 1,25-di-hidroxivitamina D3, que es una hormona también que produce un aumento de la concentración de calcio. Hay otras hormonas también que participan en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Fundamentalmente, el factor de crecimiento fibroblástico 23, producido por osteoblastos y osteocitos. La calcitonina, que tiene una función hipocalcemiante, aunque es importante en otros animales, su rol en humanos parece ser menor. Y hay otras hormonas como las hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, glucocorticoides, esteroides, que también tienen efecto sobre el metabolismo fosfocalcico. Bueno, aquí tenemos un esquema general del metabolismo del calcio y su regulación, es decir, que no solamente vemos los principales órganos que participan en la homeostasis del calcio, sino un pantallazo general de las principales hormonas que participan en su regulación. A nivel del intestino delgado, la absorción intestinal del calcio es fundamentalmente regulada por la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-d-hidroxivitamina D o calcitriol. Aquí falta una I, debería ser calcitriol. Esa es la hormona principal reguladora de la absorción de calcio. Por otro lado, tenemos que la reabsorción ósea es fundamentalmente estimulada por la hormona paratiroidea y también por la forma activa de la vitamina D o calcitriol, mientras que es inhibida por la calcitonina, pero ya dijimos que la calcitonina tiene un efecto menor en humanos. El efecto fundamental es el de la PTH o la forma activa de la vitamina D. Y por otro lado, parte del calcio se filtra en el riñón, como ya vimos, ¿verdad? Pero luego se reabsorbido. La reabsorción es estimulada por la hormona paratiroidea y la inhibición por calcitonina que antagoniza los efectos de la hormona paratiroidea, pero cuyo rol en humanos, como ya dijimos, es menor. Bien, a continuación, vamos a ir viendo más detenidamente cada una de las hormonas involucradas. La hormona paratiroidea, secretada por las glándulas paratiroides, es el principal regulador de la concentración de calcio, fundamentalmente, del calcio iónico libre en el plasma. Y su secreción es regulada por la concentración de calcio iónico libre. Actúa en los tres órganos que dijimos que participan en la meostasis del calcio, que son el riñón, el hueso y el intestino, aunque sus acciones a nivel intestinales son fundamentalmente a través de su acción estimuladora sobre la formación de la forma activa de la vitamina D. También regula la meostasis del fósforo, como vamos a ver en el seminario 5B, que se verá la semana próxima. Y ya vimos que su principal estímulo es una disminución del calcio iónico libre en el plasma, si bien existen otros reguladores. La hormona paratiroidea es una hormona polipeptídica. Acá tenemos la secuencia de aminoácidos de lo que llamamos la preprohormona, que contiene, además de la secuencia aminoacídica de la hormona madura, que comienza aquí en posición 1, y que son 84 aminoácidos. Una secuencia de señalización, que indica que esta es una proteína de secreción, que se denomina secuencia pre, y otra secuencia pro, que también es escindida a nivel de las glándulas paratiroides, y que consta esta última secuencia pro de 6 aminoácidos. Entonces, comenzando en posición 1, la forma madura de la PTH, de la paratormona, es esta secuencia de 84 aminoácidos, pero su actividad reside fundamentalmente en los aminoácidos que están pintados aquí en celeste, que son los N-terminales, ¿verdad? Y hay un cierto grado de procesamiento dentro de la propia glándula paratiroides, y luego también, una vez que es secretada, en otros parénquimas, en donde la forma madura de la PTH es escindida a fragmentos N-terminales, los cuales también son activos, porque son los que tenían la actividad biológica, ¿verdad? El sector que tenía la actividad biológica, y fragmentos C-terminales que carecen de actividad sobre los receptores clásicos de la hormona paratiroidea. Bueno, aquí tenemos un esquema de las células principales de la glándula paratiroides, que son las células que liberan hormona paratiroidea, y también fragmentos amino y C-terminales. Fundamentalmente, este esquema es para ver la regulación de la secreción de hormona paratiroidea por estas células. Como vemos, como ya dijimos, el calcio es un regulador fundamental Cuando aumenta la concentración de calcio, el calcio se une a un receptor de superficie, que es el receptor de calcio, inhibiendo la liberación de hormona paratiroidea. Y por otra parte, cuando disminuye la concentración de calcio, deja de utilizar ese receptor, y eso produce un aumento de la liberación por estas células de hormona paratiroidea. A su vez, el fosfato produce una estimulación de la secreción de PTH, y como veremos en el seminario 5B, esos efectos, hace poco se descubrió que son ejercidos por acción del fosfato sobre el mismo receptor que el calcio. A su vez, la forma activa de vitamina B, que es el calcitriol, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de PTH, actuando sobre el receptor de vitamina D. Y el factor de crecimiento fibroblástico 23, que es otra, una hormona secretada por osteocitos y osteoblastos, ejerce un efecto inhibitorio sobre la secreción de PTH. Por otro lado, lo que también muestra este esquema es que la PTH, además de descindirse a sus fragmentos aminoiceterminales en el interior de las glándulas paratiroides, como ya vimos, siendo los fragmentos N-terminales los activos, ¿verdad? Porque tienen la secuencia, la parte de la secuencia de la PTH responsable de la actividad. Bueno, además de esa escisión que ocurre a nivel de la glándula paratiroidea mismo, también hay una escisión en fragmentos N y C-terminales en el hígado y en el riñón. La hormona paratiroidea sin escindir y los fragmentos N-terminales pueden unirse a el receptor de hormona paratiroidea. Hay varios receptores de hormonas paratiroideas, pero el encargado de las funciones clásicas de la hormona paratiroidea que nos interesan en este curso es fundamentalmente el receptor de hormona paratiroidea 1. A este receptor de membrana se une entonces la hormona paratiroidea madura de 84 aminoácidos así como los fragmentos N-terminales. Los fragmentos C-terminales no pueden unirse a este receptor si bien existe, actualmente se conoce que existen en algunas células receptores que pueden reconocer los fragmentos C-terminales, pero no son los responsables de las acciones clásicas, fundamentales en el balance de la homeostasis del calcio, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? Por otro lado, una vez que la hormona se une a su receptor, es una hormona polipeptílica, así que se une a un receptor de membrana y su señalización intracelular está a cargo en parte por la activación de la adenilato ciclasa con aumento de la concentración de la MP cíclico. Y digo en parte porque no es el único mecanismo de acción de esta hormona como veremos a continuación. No solo a la PTH y los fragmentos N-terminales, perdón, de la PTH se unen al receptor, sino que a este mismo receptor puede unirse otros polipeptidos que se denominan proteínas relacionadas a la PTH que son secretadas por otras formas celulares y no por la glándula paratioidea y que aumentan mucho su concentración en ciertos tumores. Y eso es lo que puede causar que en algunas formas de cáncer exista un aumento de la concentración de calcio no regulada por la secreción de estos péptidos que están relacionados a la PTH y que pueden estimular el receptor de la PTH produciendo entonces un aumento patológico de la concentración de calcio en esas formas de cáncer. Aquí vemos en un poco más de detalle el mecanismo de acción hormonal de la PTH sobre su receptor el receptor 1 de hormona paratioidea que un poco nos sirve para repasar mecanismos de acciones hormonales. Acá tenemos la PTH actuando sobre su receptor de superficie las hormonas polipeptídicas tienen receptores en la superficie celular. Y en el caso de la PTH puede a través de la proteína G con subunidades alfa estimuladoras promover la activación de la adenilatociclasa. La adenilatociclasa es una enzima ¿verdad? de superficie que conduce a la formación de MP cíclico a partir de ATP y como ya vimos el MP cíclico produce la activación de la proteína quinasa dependiente de MP cíclico a su forma activa que fosforila diferentes proteínas lo cual lleva algunas acciones biológicas de la PTH pero además la PTH uniéndose a su receptor puede promover la activación de otro tipo de subunidad alfa alfa-q de proteína G que interacciona con la fosfolipasa C promoviendo promoviendo la escisión de fosfolípidos de inositol de membrana para formar diacilglicerol e inositol trifosfato el trifosfato promueve la liberación de calcio desde sus depósitos a nivel de retículo endoplásmico ¿verdad? aumentando la concentración citosólica de calcio iónico libre en la célula todo lo cual conduce por ejemplo la activación de proteínquinas AC o la activación de proteínas que requieren para su activación de la unión de calcio a la colmodulina por ejemplo ¿cuál de estos mecanismos de acción hormonal predomina en cada tipo celular? depende del tipo celular justamente como vimos entonces este receptor no es el único para la hormona PTH sino que existen otros e incluso existen receptores que son capaces de reconocer fragmentos C terminales de PTH pero que ejercen otras funciones que no son las funciones clásicas sobre hueso y riñón de la PTH y como vimos recién este receptor es capaz de unir no solo la hormona parateroidea sino también el péptido relacionado a la hormona parateroidea que nombramos bueno en resumen la hormona parateroidea tiene acciones directas a nivel renal y a nivel óseo a nivel renal estimula por un lado la producción de la forma activa de la vitamina D y además estimula la reabsorción de calcio filtrado y la excreción de fosfato a nivel óseo promueve la estimulación de las células que producen la resorción ósea los osteoplastos liberando tanto calcio como fosfato y a nivel intestinal produce indirectamente la absorción de calcio y de fosfato a través de su acción estimuladora sobre la formación de la forma activa de vitamina D ósea la que tiene el efecto directo fundamental a nivel intestinal es la forma activa de la vitamina D pero como la PTH estimula justamente la formación de la forma entonces se muestra el resumen de lo que vimos recién ¿verdad? como las glándulas paratiroideas secretan PTH que tiene efecto directo en hueso y en riñón en riñón aumenta entonces la 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 secreción de fosfato en la orina ¿verdad? y disminuye la secreción de calcio en la orina aumentando la reabsorción de calcio ¿sí? y a su vez estimula la formación de la forma activa de la vitamina D que se llama calcitriol la cual es la que ejerce los efectos a nivel intestinales aumentando la absorción tanto de fosfato como de calcio que van hacia el plasma por otra parte en el hueso promueve la reabsorción ósea la resorción ósea con lo cual eso también conduce al aumento de la concentración de calcio en el plasma el calcio incrementado entonces tiene un efecto regulador sobre las glándulas paratiroides disminuyendo la secreción de PTH también tiene un efecto regulador como ya vimos la forma activa de la vitamina D bueno y ahora vamos a hablar acerca del metabolismo de la vitamina D que es otra de las hormonas que participan en la regulación del metabolismo fofocalcico la vitamina D más que una vitamina es una hormona ya que la podemos sintetizar en nuestro organismo en la dieta la vitamina D puede encontrarse en alimentos de origen vegetal como ergo calciferol que es la vitamina B2 y también en alimentos de origen animal como cole calciferol que es la vitamina D3 pero además de obtenerla de la dieta ya sea en alimentos naturales como en alimentos fortificados o suplementados con vitamina D2 o vitamina D3 en nuestro organismo nosotros podemos producir vitamina D en realidad vitamina D3 porque somos animales ¿verdad? a partir de un compuesto que proviene del colesterol que es 7D hidrocolesterol que en la piel por efecto de radiaciones ultravioletas ¿verdad? de ser expuestos al sol se transforma en vitamina D3 o colecalciferol o colecalciferol la vitamina D3 tiene un único grupo hidroxilo y tiene que hidroxilarse en dos posiciones más para ser activa la primera hidroxilación ocurre en posición 25 en el hígado y allí se forma el calcidiol tiene dos grupos hidroxilos el que ya tenía la vitamina D3 y el nuevo que ingresó en posición 25 por eso diol y luego se produce una segunda hidroxilación es decir se le agrega un segundo grupo hidroxilo que sumado al que ya traía en la molécula definitiva vamos a tener tres grupos hidroxilos por lo tanto es un calcitriol y esa última hidroxilación ocurre en el riñón por acción de la 1-alfa hidroxilasa renal y el compuesto activo entonces el compuesto final que es el que tiene actividad biológica es el 1-25-d-hidroxivitamina D tanto la 25-hidroxilasa como la 1-alfa hidroxilasa son enzimas que derivan de la familia de citocromo P450 hidroxilasas y la 1-alfa hidroxilasa renal es la que cataliza la etapa limitante en la síntesis de la forma activa de la vitamina D o calcitriol y se encuentra localizado a nivel mitocondrial bueno y este quemita repite un poco lo que estuvimos diciendo la necesidad de la acción de las 2-hidroxilasas en forma secuencial para llevar a la vitamina D activa ya sea a partir del 7-D hidrocolesterol o a partir de compuestos que pueden provenir de la dieta la acción de la 7-alfa hidroxilasa renal les decía que es el limitante en la síntesis de la forma activa de la vitamina D o calcitriol y que se expresa en la mitocondria del tubulo contorneado proximal la regulación entonces de la formación de la vitamina D activa está dada por la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal como esta hormona lo que produce es un aumento de la absorción intestinal de calcio de fosfato y de la resorción ósea incrementos en la concentración de calcio de fosfato producen una disminución de la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal con disminución de la producción de forma activa de vitamina D que a su vez incrementos en la concentración del factor de crecimiento fibroblástico 23 también producen una inhibición de la 1-alfa hidroxilasa renal mientras que descensos en la concentración de PTH producen también una inhibición de la actividad de esta enzima y hay una regulación a la inversa cuando aumenta la concentración de PTH o cuando desciende la concentración de calcio y de fosfato a su vez existe otra enzima renal que es la 24 hidroxilasa renal que hidroxila tanto a la 25 hidroxivitamina D como a la 1-25 de hidroxivitamina D conduciendo a su inactivación esta 24 hidroxilasa renal que entonces inactiva a la vitamina D es regulada en forma recíproca es decir las moléculas que producen una inactivación de la 1-alfa hidroxilasa renal producen un aumento de la actividad de la 24 hidroxilasa renal la vitamina D circula en el plasma unida a una proteína transportadora ya que recuerden que es una proteína liposoluble y por lo tanto requiere su transporte en el plasma unida a proteínas en su mayoría se une a esta proteína de unión a vitamina D y algo también se encuentra unida a la albúmina una vez que llega a sus células blanco se libera de la proteína transportadora difunda a través de la membrana plasmática y se puede unir a su receptor el receptor de vitamina D una vez unido a su receptor promueve que el receptor heterodimerice con el receptor de retinoides X y ese complejo se une a elementos de respuesta a vitamina D elementos de respuesta hormona presente en algunos genes de esta manera cambia la transcripción de dichos genes entonces es un regulador de la expresión génica los principales blancos de la vitamina D son el riñón en donde la vitamina D conduce un aumento de la absorción de calcio y de fosfato incrementando la expresión de genes que codifican para transportadores de calcio y de fosfato en el enterocito también ejerce sus efectos a nivel del esqueleto favoreciendo la mineralización ósea y por otro lado habíamos dicho que la vitamina D ejerce una inhibición sobre la síntesis de hormona paratiroidea a nivel de la glándula paratiroides otro regulador del metabolismo fosfocálsico es el factor de crecimiento derivado de fibroblastos FGF23 es una hormona sintetizada principalmente por osteoblastos y ostocitos en huesos y en el riñón que es su principal sitio de acción suprime la reabsorción de fosfato conduciendo a fosfaturia e inhibe la 1-alfa-hidroxilasa de vitamina D es decir hace que se forme menos vitamina D activa por lo que aumentos en su concentración causa hipofosfatemia por la fosfaturia incrementada su unión al receptor requiere de un coactivador que se llama alfacloto eso es importante porque en algunas patologías se ha observado que hay alteraciones ya sea del factor de crecimiento FGF23 o de su coactivador cloto bueno finalmente vamos a nombrar a la calcitonina que es secretada fundamentalmente por las células C para foliculares de la tiroides es una hormona peptídica que actúa a través de mecanismos anepicíclicos dependientes y cuya síntesis incrementa cuando hay un aumento de la concentración de calcio biónico libre y tiene un efecto de disminuir la concentración de este calcio incrementado es decir que tiene un efecto opuesto al de las hormonas paratiroideas si bien como ya mencionamos su función en condiciones fisiológicas en la homeostasis del metabolismo cálcico es discutible bueno y en estos esquemas se observa la regulación del metabolismo del calcio el del fósforo no se nombra aquí del calcio frente a condiciones de disminución del calcio iónico libre en plasma o de incremento del calcio iónico libre en plasma una disminución del calcio iónico libre en plasma es sensado a nivel de las glándulas paratiroideas incrementando la secreción de hormona paratiroidea y a su vez es sensado a nivel renal por la 1-alfa-hidroxilasa renal que promueve la activación de la vitamina D la vitamina D tiene dos sitios fundamentales de acción en forma directa que son a nivel del intestino aumentando la absorción de calcio y a nivel del hueso favoreciendo la resorción ósea a su vez la PTH tiene dos sitios también de acción fundamental en forma directa a nivel del hueso produce un incremento de la resorción ósea y a nivel del riñón conduce por un lado a la activación de la vitamina D como ya nombramos la PTH activa la 1-alfa-hidroxilasa renal y de esa manera la PTH tiene efectos indirectos en la absorción de calcio y a su vez la PTH disminuye la eliminación renal de calcio en los efectos opuestos se ven frente a un aumento de la concentración de calcio en el plasma y acá además agregamos el efecto inhibidor de la calcitonina sobre la resorción ósea y sobre la excreción y el aumento y el efecto que tiene la calcitonina estimulando la excreción de calcio a nivel renal si bien como ya nombramos el efecto de la calcitonina es más discutible en humanos hay algunas enfermedades en las que se puede producir un incremento de la de la producción de hormonas paratiroideas por las paratormonas en forma independiente de la concentración de calcio iónico libre en plasma eso lleva a un incremento de la reabsorción ósea y puede conducir a una hipercalcemia con su consecuente riesgo por la hiperactividad neuromuscular que puede tener aparejada también puede conducir una hipofofatemia porque la PTH produce una disminución de la reabsorción de fosfato y tiene un efecto fosfatúrico se diagnostica por la presencia de una PTH incrementada en forma no acorde a la concentración de calcio iónico libre en plasma y puede presentar calcio en orina elevado debido a la tan alta hipercalcemia presente en el plasma diferentes factores entre los cuales calcio por la dieta pueden causar la alteración de la mineralización ósea por un incremento de la reabsorción ósea que excede el depósito de hueso la formación de hueso ¿verdad? esto conduce a una enfermedad que se denomina osteoporosis con un incremento en la fragilidad ósea esta es una enfermedad relativamente frecuente ¿verdad? sobre todo en mujeres postmenopáusicas hay una fragilidad incrementada del esqueleto hay un aumento de riesgo de fracturas es importante entonces hacer un diagnóstico precoz y eso se realiza haciendo el seguimiento de determinados marcadores del metabolismo óseo ya sea de la formación ósea por ejemplo midiendo la presencia de fosfatasa alcalina o mediante la medida de marcadores de reabsorción ósea como pueden ser DPD que es la piridinolina ¿verdad? la depiridinolina o N telopéptidos que miden fragmentos de colágeno tipo 1 que se liberan cuando hay un aumento de la resorción ósea estos fragmentos están incrementados en plasma y pueden medirse y nos pueden dar idea ¿verdad? de la existencia de un incremento de la resorción por lo tanto son múltiples las determinaciones paraclínicas que pueden de las que podemos echar mano para estudiar el metabolismo del fosfato y del calcio en un paciente podemos hacer la determinación del calcio del calcio plasmático total pero fundamentalmente del calcio iónico libre y también del calcio unido a proteínas podemos en plasma podemos determinar la concentración de fosfato en plasma y en orina podemos hacer la determinación de los niveles plasmáticos de las diferentes hormonas que están vinculadas a la regulación del metabolismo fosfocálsico como PTH como calcitriol es decir la forma activa de vitamina D y los diferentes marcadores de formación y de resorción ósea que recién nombramos bueno finalmente como conclusiones tenemos que mantener la concentración de calcio iónico libre en plasma es fundamental es fundamental por los efectos que tiene el calcio ¿verdad? en la contracción muscular en la regulación de diferentes procesos metabólicos en la señalización celular y no solo en la síntesis de hueso para la regulación de la concentración de calcio iónico libre las hormonas fundamentales son la hormona paratiroidea y el calcitriol a su vez el metabolismo del calcio está íntimamente relacionado con el metabolismo del fosfato entre otras cosas porque ambos forman parte ¿verdad? tanto el calcio como el fósforo forman parte de los cristales de hidroxiapatita en el hueso pero además porque estas hormonas que responden fundamentalmente a los niveles de calcio iónico libre regulan también la absorción y la resorción ósea perdón la absorción de fosfato y la salida del fosfato de los huesos por resorción ósea y también regulan la fofaturia por lo tanto los niveles de calcio a su vez influencian los niveles de fósforo en el organismo finalmente como bibliografía recomendada que se encuentra en el portal Timbó les recomendamos bioquímica médica de Vines muchas gracias y finalmente también en el seminario 5b ese va a tratar un artículo científico acerca del metabolismo bufocalcico así que le recomendamos que miren el video que vamos a seleccionar de la presentación del seminario 5b y que vamos a crear como de todos los otros teóricos un foro para que ustedes puedan plantear dudas que les puedan quedar acerca de este tema que les se encuentran Gracias por ver el video